Muy buenas, bienvenidos a mi canal una semana más, soy Pelayo González y hoy quiero contaros qué son para mí los imprescindibles cuando quieres aprender fotografía. ¡No os vayáis! Feliz año nuevo a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una semana más. Seguro que con esto del nuevo año todos hemos hecho nuestros propósitos, yo los he hecho por lo menos, tal vez sea que los cumpla pero hemos hecho nuestros propósitos para el nuevo año y es probable que alguno de vosotros o de vosotras entre ellos tenga el de aprender fotografía. Bien, yo os quiero contar hoy un poquito qué es lo que creo que es imprescindible para aprender fotografía, para empezar a hacer fotos y para ir descubriendo un poco este mundo que para mí es apasionante y para muchos otros también. Bien, os voy a decir algo que igual os suena a verdad de perogruyo. Para mí lo único imprescindible para aprender a hacer fotos, para empezar a hacer fotografía es una cámara de fotos. Ni siquiera os voy a decir una reflex, cualquier cámara que os permita trabajar en modo manual es válida. Si la cámara os permite trabajar en modo manual vais a poder controlar los valores de exposición, de velocidad de obturación y de ISO, que son los tres valores fundamentales para controlar el resultado de una fotografía. Aparte de la cámara, lógicamente vamos a necesitar una tarjeta de memoria de que guardar las fotos. Pero aparte de eso, sinceramente, creo que es lo único que necesitéis realmente para aprender a hacer fotos, para empezar en este tema. No voy a incluir en necesario o como gasto una conexión a internet, porque creo que a día de hoy prácticamente todo el mundo tiene una conexión a internet en casa y a través de ahí podéis ver fotos de mucha gente, podéis buscar información, podéis buscar cursos, tutoriales, aquí en Youtube, en prácticamente cualquier sitio. Ahora mismo tenemos la suerte de tener muchísima información disponible y muchísima gente dispuesta a ayudarnos sin que nos vaya a costar prácticamente nada. ¿Por qué digo que solamente hace falta una cámara y una tarjeta de memoria? Pues porque en mi opinión, cuanto menos equipo tienes, más necesitas buscarte la vida, más necesitas buscar la forma de que las fotos sean lo que tú quieres que sean. Cuando coges una cámara, desde el momento que tienes una cámara, fotos ya, y una tarjeta de memoria, obviamente, como decíamos, para guardar las fotos, no necesitas flashes por el luz, tienes en todas partes, no necesitas grandes objetivos, porque realmente ahora mismo no estamos hablando de hacer fotos para una revista, estamos hablando de aprender fotografía. No necesitas trípodes, no necesitas prácticamente nada, simplemente esa cámara, fotos para verlas, para aprender, y mucha paciencia, mucha paciencia, porque al principio empezaréis a hacer fotos, no os encontraréis la forma de llegar a la foto que estáis buscando, veis una foto que os gusta, queréis copiarla, pero no sabéis cómo hacerlo, todo eso pasa, todo eso se va aprendiendo, a fuerza hacer fotos malas, se va aprendiendo dónde lo has hecho mal, vas viendo dónde puedes mejorar, y a partir de ahí todo se va a empezar. Yo personalmente, mi primera cámara fue una Nikon D40, que creo que coincido con muchos compañeros, fue la primera cámara que cogimos, y es una cámara muy limitada, eran prestaciones, pero con esa cámara es con la que realmente más aprendí, fue con la que más me tuve que buscar la vida, para conseguir hacer las fotos que quería hacer, y bueno, darle un poco a las fotos la pinta que yo quería que tuvieran. Unos meses después de tener la cámara, como me gusta mucho hacer fotos de concierto, en la cámara a partir de ISO 400 las fotos tenían más lunares que grano, me regalaron un objetivo, un 50mm, 1.8D, que es un objetivo baratito, pero muy nítido y muy majo, lo tengo por ahí todavía y es un objetivo que me encanta, pero este objetivo tiene motor de enfoque y la cámara tampoco, con lo cual ahí estaba yo en los conciertos, con poquísima luz, sin poder pasar el ISO de 400, sin poder pasar la velocidad de obturación de 125 o 150, e intentando enfocar a mano a f1.8, ¿no? Pues imaginaros, la cantidad de fotos horrorosas que hice, la cantidad de fotos que salían desenfocadas, que no tenían luz suficiente, pues eso, hacía lo que podía, pero eso me ayudó a aprender un montón, y yo creo que, sinceramente, creo que cuanto menos equipo tienes, más aprendes, más necesitas imaginar, necesitas imaginación y, sinceramente, creo que no necesitas nada más. Con todo esto no quiero que penséis que estoy en contra de comprarse cacharros, accesorios y demás, yo me encanta comprar cacharros y algunos con más uso que otros, algunos los he comprado para nada, otros los he comprado, los he utilizado mucho, y siempre que puedo, pues me gasto para estar estas cosas, evidentemente como a todo el mundo, a todos nos gusta, pero lo que quiero haceros entender, lo que quiero explicaros con este vídeo, es que realmente no hace falta mucho más para aprender, para empezar, ¿vale? Si luego queréis compraros un flash, pues por supuesto, compraros un flash, si queréis compraros un tripo, pues compraros un tripo de mejores objetivos, pues seguramente si estáis empezando a hacer fotos y tenéis una cámara compacta que se puede manejar manual, o una reflex de gama baja, y viene con un objetivo de kit, que normalmente suelen ser objetivos bastante flojitos, pues hombre, si queréis mejorar en cristales es estupendo, porque luego si os compráis otra cámara, esos objetivos van a valer después, y seguro que además le dais mucho uso. Nada más por hoy, ya sabéis que todos los comentarios son bienvenidos, me los podéis dejar aquí debajo, si os ha gustado el vídeo, un like, si os ha gustado, pues un dedito para abajo, que os tenéis aquí en la esquina, si no os habéis suscrito todavía al canal, no sé qué estáis esperando para hacerlo, y enteraros de los vídeos que subo todas las semanas, y si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo en todas vuestras redes sociales, os estaré agradecido eternamente. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.